Sé que en la vida tuve muchos fracasos Me tropiecé, me caí Pero mírame y he aprendido a levantarme sentí ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ritmo! ¡Sí! Cantando con el corazón en la mano Linda muñequita de guantespa Piedras blancas, piedras negras han marcado mi camino 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 Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Piedras blancas, piedras negras han marcado mi camino Piedras negras, mi tristeza, piedras blancas, mi alegría Así es la vida, por eso me lloro Por eso yo sufro, eso, sí, sí, rico, sí Bonita más, y no te olvido más, linda muñequita Me retiro a otro segundo sin buscar de nueva vida Me retiro a otro segundo sin buscar de nueva vida Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Mi gracia es un sueño más así que gravadora no vienes conmigo Jauas un rey, que brincos un rey, que manda cullaná excusa Que no se llora en vino Jaúas rey, que brecos rey Que no hay una son dondino Huaca leata, leque leata Cariñoita, yo ya desva Huaca leata, leque leata Muchaita, yo ya desva Te veré, te veré, ingrato Lloraré, sufriré en otros brazos Al recortar mi cariño Al recortar mi cariño Eso es verdad Algún día llorará como ha llorado Linda muñequita Eso Si, si Rico Si Así tocan los suspiros de la jarana Claro que si ¿De qué me sirve ver tu presencia? Cuando no tengo amor Recepondencia Por eso canto me triste engaño ¿O para olvidarme de aquel ingrato? 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 ¿De qué ¿De qué me sirve tenerte cerca? ¿De qué me sirve tenerte a mi lado? Si tu cariño ya no es para mí Uff! ¡Uff! 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 ¡La boldacita! ¡La boldacita! ¡La boldacita! ¡La boldacita! ¡Ya! ¡Si! ¡Si! ¡Así! ¡Qué rico, qué rico! Y cómo guapean las mujeres, cómo guapean las mujeres ¡Así! Todas las ayacuchanas son lindas ¡Mamá!